No hay salida La vida está bien Enfuegadísimo Los dos Me sorprendiste No lo esperé Los dos en juego Hasta las diez Y hasta las seis Hasta las diez Estás enloqueciendo Muévese tú, hermano Estás renacido De aquí No hay salida La vida está bien No hay salida No hay salida No hay salida Me estás en lo que siento La felicidad De aquí no vamos a salir La duda Me sorprendiste No lo esperes Me estás enloqueciendo Me estás enloqueciendo Me estás enloqueciendo